Ella es la que llama cuando le provoca, después de un par de copas se pone monstruosa, esa guía no es una rosa, ella es otra cosa, ella se lo presta al que no se desboca. No le metas a mente si te marcan el reloj, ellas buscan a su mano, saliste del trabajo y los minutos te han contado, buscan a su mano, salen de la discoteca tarde, pollita con hambre, busca su pollo, aquí las cosas cambian. Ahora las jugadoras son las que mongan. Cuando me callan, no me hagas papeles de abajo, así como hay mujeres, hay hombres desbocados, juega vivo, pelao, aquí nadie está ranqueado, cuidado desde peluca, el vecino de al lado, ok, aquí nadie sabe quién es quién, lo que no se ve, no se dice y se siente bien, tú estás en tu movida también. En tercera dimensión. Este es Cripita cruel que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa que está en la cucaracha se han vuelto mariposa Este es Cripita cruel que acabo de ver un consul vestido de mujer Si está cruel esta cosa que está en la cucaracha se han vuelto mariposa Me fumé un Cripi en tercera dimensión y mi cuarto de barraca se me volvió una mansión Y Miguel si tatua flaquita y cocobola se me volvió parcerita toda llena de silicona Hasta mi perro que el tinaquero de adelante se me volvió coca como el de Liza Hernández Lo más confuso y que no te es raro es que el onda de Fusa se me volvió un camaro No soy problemática no me gusta la guerra tampoco celosa pero detecto a las perras Tengo un pollo ajeno y se lo quieren comer pero conmigo se van a joder Quieren meterse con lo mío tu seco pues facilita pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara me pongo chacalita pero a mi pollo ni una loca me lo quita Quieren meterse con lo mío tu seco pues facilita pero a mi pollo ni una loca me lo quita Yo me pongo la máscara me pongo chacalita pero a mi pollo ni una loca me lo quita Ni disimula haciéndole carita ha pasado como tres veces ya cree que soy chiquilla le Voy a armar el carrero pa' que sepa y no se estrellé que ese pollito es mío así es que mejor me despoqué Mi nombre es Dempree mi apellido es Wheela evite un problema y que se quede tranquila Porque a la hora de defender lo mío yo soy una real chata Tortura Records Tortura Records A gasa a on Gil Papaya Because shot I kill papaya So memba real chata neva Gil papaya Cos gasa hill papaya Tortura Records A gasa to Gil Papaya Because shot I kill papaya So, me manigared, chata de bagui papaya Coz, trials ta vie papaya Nadie está parada, papaya Te cogen mal paraguita, metrayan ' de aquí era guante, sale una firanja Drrr, te metrayan, así que deja la cizana Que nadiedevata dando papaya Nadie está parada papaya ste cogen mal paraguita, metrayan De aquí era guante, sale una pilanja Drrr, te metrayan, así que deja la cizaña Pegue la calleta fea Porque la calle está fea Y el que más sobrevive es el que menos se lo fea Cuidado con quien parqueas más feas y quien te ribetea La galleta fea Y el que más sobrevive es el que menos se lo fea Cuidado con quien parqueas más feas y quien te ribetea Amigo no existe dentro de este WAP Amigo es el que intercedía siempre por Hop Amigo no es aquel que dice que mató por ti Amigo es el que le inspiró los salmos a David Amigo no es quien te pone a fumar todos los días Si no es el que le vio las profecías a Isaías No es quien puso a fugarte y convertirte en esconvicto Amigo es aquel que puso en lima Nadie está parado Papaya te cojo y no al paraguí Te ametrallan después que el agua te sale una piraña Te ametrallan así que deja la cizaña Que nadie está patadando papaya Cero grasa Hola mami Ahora me llaman el voice Cero estrías De apellido Mamerto Y me dedico a arreglar tu cuerpo Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Mami Conmigo tú no tienes que ir pa'l gin Aún ten cuatro ahí mismo en el cojín de mis dos Yo voy a hacer que tú rebajes y cuando termines contigo Ahora te va a quedar sin traje Cero correderas Cero abdominales Si yo tengo el líquido vital pa' tu exaguales ¿Tú quieres rebajar? Es que yo me encargo de eso Te dejo como nueva sin barriga un pecho Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Últimamente te estoy viendo feita Mucha comida te está poniendo gordita Tengo un remedio pa' eso Que el sexo te pone bonita Sex en el día Sex en la noche En el carro En la oficina En todos lados Preguntale a la fulana Que le di la receta Y mira como ha rebajao Sex en el día Sex en la noche En el carro En la oficina En todos lados Preguntale a la fusa Que está pegando un poco de guiale Y dime si no le ha funcionao Si te la veo en la madrugada Con que sabrosura Te alineo Y la pompita en la ponedura Y si te hago La sesenta y nueve Te da fuerza Y la tec no se te mueve Y si me haces un pachuló Pachuló Y te doy mi vitamina Tú te pones poderosa Y la otra con su esquina